Para decirle bienvenida a la doctora Sheinbaum, que sin duda va a ser una gran presidenta de México y que de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum les aseguro que con la excelente relación que tenemos con ella le vamos a presentar proyectos para transformar a Ciudad Juárez. Pero también, además de apoyar a la doctora, se trata de rescatar la dignidad del pueblo de Ciudad Juárez. La dignidad de una ciudad que ha sido tantas veces traicionada por quienes la han gobernado, que llegan y se les olvida de dónde vienen, se encierran en la oficina y dejan de trabajar. Yo estuve 31 meses en las calles de Juárez tratando de transformar la ciudad y así pienso seguir. Y a esos panistas que están ahora de hipócritas y de cobardes lanzando la guerra sucia, desde aquí les digo que no lo van a lograr, que vamos a ir todas y todos a votar, que vamos a ganarles, que nuestra victoria va a ser histórica y su derrota va a ser ejemplar. Nunca se les va a olvidar la derrota que les vamos a dar el 2 de junio. Y cuando vayan a votar, sonrían, sonrían porque vamos a ganar. Y sonrían porque les vamos a decir a estos corruptos, a estos cobardes, a estos hipócritas, que a Juárez se les respeta, cabrones. Muchas gracias. Vamos a la victoria. Vamos a la victoria.